Y a gozar con los calderos Chica mañosa, me quieres engañar Eres chica mañosa, me quieres engañar Picara, picara Picara, picarona, seducona y tramposa Después que das amor, te peñas en volar Como una paloma, volar, volar, volar Como una torcaz, descuidando el mirar Picara, picara Cruzaste la frontera, te viste en otro lado Estaba envenenado y ahora vuelves a mí Cruzaste la frontera, te viste en otro lado Estaba envenenado y ahora vuelves a mí No crees que es una pareja, no crees que es un descaro Picara, picara, picara Ya me olvidé de ti No crees que es una pareja, no crees que es un descaro Picara, picarona No vuelvas más a mí Picara, picarona Picara, picarona Picara, picarona Ya me olvidé de ti Picara, picarona Picara, picarona Picara, picarona No vuelvas más a mí Picara, picara, picara Picara, picara Picara, picara Picara, picara Pero así te quiero Corazón Por favor, pa Pichicuco A gozar Al lado de la mañana No crees que es una pareja, no crees que es un descaro Picara, picara Ya me olvidé de ti No crees que es una pareja, no crees que es un descaro Picara, picarona No vuelvas más a mí Picara, picarona Picara, picarona Picara, picarona Ya me olviden de ti Picará, picarona Picará, picarona Picará, picarona No vuelvas más a mí Picará, picará, picará Picará, picará, picará ¡Eso! ¡Y aguasano! ¡Ok, ok! ¡Con los calderón! 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 ¡Gracias!